... Estudian estas concentraciones de células. La parte rosa son las células beta responsables de generar insulina, una hormona que regula la cantidad de azúcar en la sangre para que funcione el motor de nuestro cuerpo. Cuando nuestro páncreas destruye estas células, se produce un trastorno conocido como la diabetes. Ahora el equipo que lidera este investigador en Andalucía ha conseguido una financiación de medio millón de dólares para seguir trabajando contra esta enfermedad. El objetivo de la beca es determinar si la pequeña molécula que hemos caracterizado puede tanto prevenir el desarrollo de la diabetes tipo 1 como revertir el desarrollo de la enfermedad. La molécula que han patentado podría no solo prevenir la aparición, sino incluso disminuir los efectos de la diabetes de tipo 1, la misma que desde hace cuatro años condenó de por vida a este chico. Igual que las personas normales llevan un teléfono móvil o las llaves de casa, yo siempre en mi bolsillo, no puede faltar la insulina rápida para subidas y tal, siempre para controlarme, es indispensable. Y claro, si llevo una cosa, por supuesto, tengo que llevar la otra, que es mi aparato de medidas. Esto es lo que me mide la glucosa a través de la sangre. Que te dura el efecto cuatro horas, entonces es la que te pones, pues, por ejemplo, antes de comer para evitar la hiperglucemia pospandrial. Los resultados que se obtengan de esta investigación abrirán nuevas vías al tratamiento actual y supondrán prevenir las complicaciones médicas derivadas de esta enfermedad, como la ceguera o la insuficiencia renal. Se ha probado con inmunosupresores, se ha probado con corticoides, con multitud de fármacos, con antioxidantes y ninguno ha dado resultado. Así que un fármaco que permitiese prevenir la aparición de diabetes tipo 1 sería un avance magnífico, sin duda un premio Nobel. De momento, este proyecto, que se desarrolla desde hace varios años en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Regenerativa, cuenta con el respaldo de la principal fundación de Estados Unidos contra la diabetes. Estoy muy, muy emocionada, realmente, muy, muy emocionada. Además, este dinero que hemos recibido viene de una asociación formada por padres con hijos con diabetes. Entonces, eso hace que nuestra investigación coja un peso distinto. Entonces, es lo siguiente. Cada euro que vamos a recibir tiene que ser para conseguir algo realmente útil. Un respaldo económico para los próximos tres años que supone un reconocimiento internacional a la labor de los investigadores que cada día realizan su trabajo en la sanidad pública andaluza. ¡Gracias!